Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Somos los líderes Tente por creer que aún existe en mi vida DJ Cry sin censura Yo sé que Dios me está dando un chance Eleven Music Eleven Music Eleven Music Eleven Music Eleven Music Ven, déjame ser el aliento, déjame ser el amigo Que te calme el sufrimiento Quiero que sepas Que estoy atento Te ayudaría a sobrepasar Este mal momento El mundo Ando como el de tú y yo Tan bello y hermoso Tan fuera de la imaginación Tú eres lo más bello Que alguna vez Tu de mi vida Sí, fue como un sueño Lo que viví Al verte cruzar Y mi corazón Comenzó a latir Cual nunca jamás Cuando te vi también Sentí lo mismo El tiempo se dé todo para ti Llegó el amor Sin pedir permiso Y desde entonces No puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera A tu lado Y caminar contigo De la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy Hoy Si suena el teléfono Si suena el teléfono No puedo volar Por contestar Y cuando te miro No sé qué decir No sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi también sentir lo mismo El tiempo se dé todo para mí Para mí Llegó el amor Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces Buscándose en Facebook Buscándose en Facebook L-M-Music de El Salvador L-M-Music de El Salvador L-M-Music de El Salvador Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas En mis rodillas y en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas maluables Sin esperar nada Somos los líderes Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Justa me tú Justa me tú DJ Cry En las mezclas Cuando sientas desmachar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Más yo sé que la cruzarás Tú lo puedes creer Creer, creer Oh, creer Cuando parezca como si no puedes joder más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas Por favor no me detengas porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá, juntos cantar Yo creeré Oh, creeré Oh, creeré Oh, creeré Oh, creeré Oh, creeré Oh, creeré Cada día oro por ti Gracias, mamá Para que puedas al camino venir Somos los líderes A noche nos tiraron de nuevo, mamá De sorpresa, más de repente Quieren quitarnos el bloque, mamá En el que llevo ya tiempo desde niño vendiéndola Y de lo cual yo mantengo la familia entera Los menores, los nuevos, los que van subiendo Son los que quieren, el punto es nuestro No les importa lo que tengan que hacer O la vida perder o la vida perder O cuantos de ellos yo me llevaré Yo sé que no te gusta lo que voy Estoy diciendo que a Dios le horas para que me salga de esto Y que has deseado que Dios te lleve antes Para no ver el día que algo pueda pasarme No te preocupes, mamá Yo sé que Dios me llama Cuando te veo llorando, sabes, se me rompe el alma Pero la calle me llama, me espera Yo tengo que enseñarles a esos menores ¿Quién es el papá de esto? ¿Y cómo se respeta? Cada día oro por ti Para que puedas al camino venir Yo sé que Dios me está dando un chance Cada día oro por ti Para que puedas al camino venir No, 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 no No detengas la puerta, déjame ir afuera Que ahora mismo fuego irá corriendo por mis penas Me dijeron dónde ellos están y los voy a encontrar De seguro los mandaré a volar Yo sé cómo tú sufriste con la muerte de mi hermano Yo también lo amaba, también quedé frustrado Tú sabes cuánto seguir adelante me ha costado Aunque yo sé que estoy en el camino equivocado ¿Por qué papá nos abandonó? ¿Por qué nos dejó? Si tú fuiste buena esposa, ¿por qué te engañó? Dejó una madre con dos hijos, un hogar destruido Una familia sin dinero ni destino Por eso yo quiero darte lo que nunca has tenido La casa que soñaste, lo que siempre has querido Yo sé que para ti no es lo más importante Prefieres que de esta vida yo me aparte Ese sería para ti el regalo más grande Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir Yo sé que Dios toca a mi puerta Cada día oro por ti Él me está llamando Para que puedas al camino venir Increíble Ahora me encuentro en el club donde están esos tipos Y no puedo creer lo que mis ojos han visto El de la camisatón es el que bato a mi hermano Me pregunto si fue Dios o el diablo que lo ha enviado Lo estoy apuntando en la cabeza con mi alma Pero escucho una voz que me dice No lo hagas Mía es la venganza Yo soy el que paga Yo soy el Señor Al que tu madre clama Me caigo de rodillas Y ahora no sé qué hacer Las lágrimas me salen No las puedo contener La voz me sigue hablando No hay nadie a mi lado Me estoy volviendo locro Porque estaré llorando Ahora comprendo Lo que es el perdón Lo que Jesucristo hizo cuando en la cruz murió Hoy perdono a mi padre por haberme abandonado Hoy perdono a mis amigos los que me han traicionado Hoy perdono a este chico por matar a mi hermano Que le dio oro por ti Yo sé Yo sé Para que pueda ser camino de ti Ahora conozco lo que es el perdón Que le dio oro por ti Yo lo sé Para que pueda ser camino de ti Somos los líderes Ven Déjame ser el aliento Déjame ser el amigo Que te calme el sufrimiento Quiero que sepas Que estoy atento Te ayudaré a sobrepasar Este mal momento Cuenta conmigo Permíteme ayudarte Caíste Pero con mi mano Puedes levantarte Habla conmigo Ábreme tu corazón No voy a dejarte solo En medio de esta situación Aunque la tormenta Nufle tu cielo Siempre estaré dispuesto A darte consuelo Quiero ser tu sol La luz que te guía Déjame Devolverte la alegría Cuando la tormenta Del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Seré tu amigo Yo seré tu sol Y siempre estaré contigo Yo seré tu sol Quiero ser el amigo En quien confías Prometo estar contigo Todos los días Te amo Por si no lo sabías Siempre te he cuidado Por si no lo sabías El tiempo de la tormenta Será temporario Y algunas veces El dolor Será necesario Y será Para escalar otro peldaño Pero no dejaré Que el proceso te haga daño Conmigo estás seguro Te lo aseguro Reconozco tu pasado Tu presente Tu futuro No te fallaré Seré tu amigo sincero Seré tu sol Seré tu fiel compañero Cuando la tormenta Del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol En món siempre estaré contigo Yo seré tu sol DJ DJ CRY No vaya en el mundo, ando como el de tú y yo Tan bello y hermoso, tan fuera de la imaginación Es como un regalo que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Y a la mañana antes de dar quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Tanto gracias a Dios que nos unió y que por el divino es lo que disfruta el sol Mientras yo pido te amaré, mientras despírate Yo para ti, yo para ti, ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré, mientras despírate Tu corazón suena, tu corazón suena, tu corazón suena, tu corazón suena Suena, tu corazón suena, tu corazón suena La vida se acaba, se acaba Mas nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar, quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Tanto gracias a Dios que nos unió y que por él vivimos porque disfrutamos sol Mientras yo pido te amaré, mientras respira Eres para mí, yo para ti, ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré, mientras respira Tanto gracias a Dios que nos unió y que por él vivimos porque disfrutamos sol Mientras yo pido te amaré, mientras respira Eres para mí, yo para ti, ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré, mientras respira DJ Cry Sin censura Sin censura Él en el enlace No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé No sé